El Encuentro Nacional Carismático está a la vuelta de la esquina y nos estamos preparando. No siendo más, pon tus carismas en acción y nos vemos este fin de semana en el Coliseo del Colegio Bifi. Para que no sufras con el calor, debes mantenerte hidratado y descansar bajo la sombra este fin de semana en el Coliseo del Colegio Bifi para el Encuentro Nacional Carismático. Te esperamos. El Encuentro Nacional Carismático El Encuentro Nacional Carismático Celebramos la fiesta del día de hoy, sagrada para nosotros por la sangre de los apóstoles. Es mi primera experiencia en el servicio de danza, ha sido grandioso, un deseo grande que Dios me ha regalado. Y le he dado gracias a Dios porque Él ha hecho esa obra maravillosa en mí de Ferdile a través de este ministerio. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El fuego cayó del cielo El Espíritu Santo Señor renueva en la vida Dulce huésped del alma Fuerte consolador Fuerte consolador Los santos, los santos, los santos son los mejores amigos del Señor y somos los mejores amigos, quienes nos muestran y nos abren un camino extraordinario. La música es esa oportunidad que tenemos nosotros de poder llevar a la gente a encontrarse con Dios y ha sido muy gratificante todo lo que hemos vivido nosotros como ministerio. Dulce huésped del alma Fuerte consolador Dulce huésped del alma 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 Dulce huésped del alma